No nos engañemos, aun siendo viajeros de bajo presupuesto, todos hemos querido en algún momento hospedarnos en un hotel lujoso y costoso, porque en el fondo nos gusta que nos den todas las atenciones posibles y la calidad definitivamente se paga. Esto es, los 10 hoteles más lujosos del mundo. Es un ático del Hotel Conout en Londres, que cuenta con dos dormitorios y la idea principal es que el huésped se sienta como en casa de un coleccionista. El arte es el protagonista, por eso podrás conseguir exclusivas piezas de arte y libros que jamás conseguirás en el mercado. Es como estar en casa, pero con todos los lujos posibles. El hotel ofrece un servicio de mayordomo las 24 horas del día. La comida está a cargo de la chef dos estrellas Michelin, Helene Darouz. Y la noche cuesta 23.500 dólares. Park Hyde Tiene la mejor ubicación de París, en la calle Rue de la Pé. Espero estar diciéndolo bien. Desde que entras, entenderás que vale la pena. El vestíbulo está repleto de obras de arte contemporáneo. La suite imperial cuenta con 750 metros cuadrados, ofrece cocina fina francesa, cuenta con piscina, spa y restaurantes. Pero el beneficio más grande de este hotel es su ubicación. Cerca de las principales atracciones parisinas, lujo y comodidad en un mismo lugar. En plenas arenas vírgenes de Wailea, este hotel, en el corazón de Hawái, es perfecto para escaparse al mar. 22 acres de paisaje tropical abarca toda la estructura. Es un refugio de lujo en uno de los lugares más emblemáticos de la Tierra. Te puedes quedar en una suite o en una villa. La primera ofrece 840 pies cuadrados de espacio, con balcón privado. Imaginen una casa para ustedes, con todas las comodidades. Las villas, en cambio, son de dos o tres habitaciones y, aunque están ubicadas muy cerca de la playa, cuentan con su propia piscina y espacios recreativos. De Atlantis En las Bahamas, este hotel es considerado, además de lo que evidentemente es, un sitio de atracciones. En Paradise Island, emerge esta construcción de 2.317 habitaciones, 11 piscinas y una laguna artificial con playa, en la que puedes hacer buceo. Lo atractivo de este lugar son las atracciones que ofrece en un solo sitio, el casino más grande del Caribe, una cancha de golf con 18 hoyos, 17 restaurantes, discoteca, centro comercial, cafeterías y hasta una sala de cine de 400 asientos. En Las Vegas, puedes conseguir este lujoso complejo para la recreación y el descanso. Cuenta con 702 habitaciones y, por supuesto, un enorme casino para gastar todo lo que lleves en los bolsillos. Por si fuera poco, posee un estudio de grabación y un gran salón show con más de 2.000 asientos. Se hizo popular porque es visitado por estrellas de Hollywood. La suite denominada Playboy posee un jacuzzi que flota encima del Strip de Las Vegas. Son dos pisos y 10.000 metros cuadrados, además de que cuenta con mayordomo las 24 horas del día. Hotel Mandarín Oriental de Nueva York A pocas calles de la Quinta Avenida, este hotel cuenta con vista al Central Park y al río Hudson. Tiene 248 habitaciones y 46 suites con ventanales de piso a techo, piscinas, salas de baño de vapor de cristal amatista, salas de tratamiento, sala de yoga tailandés, suite VIP con spa y chimenea. Estos son solo los principales lujos que ofrece este lugar. Hotel Glass En Quebec puedes conseguir algo diferente. El Hotel Glass está construido completamente de hielo y cuenta con 3.000 metros cuadrados. 11.000 toneladas de nieve fueron necesarias para la construcción de esta edificación. La decoración te dejará con la boca abierta. Las paredes están cubiertas de obras de arte. Cuenta con numerosas habitaciones, suites temáticas, salones de exposiciones, un cine, un bar y hasta una capilla. 4.000.000 En Campos Eliseos, de Champs-Élysées, te consigues esta belleza en pleno corazón de París. Emerge como uno de los hoteles más lujosos del mundo. Las habitaciones son comparadas con el Palacio de Versalles. Todo es arte en ese lugar. El restaurante está certificado por la guía Michelin, haciéndolo uno de los mejores del mundo. Y para que lo tengas claro, una noche en este hotel cuesta al menos 16.000 dólares. Hotel Rich de París A pasos del Museo Louvre y la Opera House, este lugar cuenta con dos restaurantes, tres bares, salón de convenciones, piscina en el interior del edificio y un gimnasio. La decoración está ambientada a finales del siglo XVII. Jardines al estilo Luis XIV, una escalinata estilo Luis XV, lámparas de araña, edredones acolchados, llaves de oro y en la suite imperial, un salón monumento histórico nacional. ¿Estás considerando usar tus ahorros? Espera, viene el número uno. Burj Al Arab Es el más lujoso de todos. Al sur de Dubai, situado en el Golfo Pérsico, se encuentra este lugar que parece sacado de una película de ficción. Es el único hotel siete estrellas, el más alto y el más caro del mundo. Todas sus habitaciones son suites dobles, de 780 metros cuadrados la más grande y de 169 metros cuadrados la más pequeña. La más costosa es de 28.000 dólares por noche. Cuenta con nueve restaurantes, incluyendo uno submarino y otro panorámico ubicado sobre el voladizo de 27 metros. Además tiene en su interior una cancha de tenis, una de golf, spa, piscina y un helipuerto. Y por si fuera poco, está situado en el mar sobre una isla artificial conectada a tierra firme por una carretera. Un paraíso construido por el hombre. Si te gustó el video, no olvides dar me gusta, compartir y desde luego suscribirte a Top Max. Hasta el próximo Top o lista.